Escarola, beneficios y propiedades. ¿Conoces los beneficios de la escarola? Descubre sus propiedades nutricionales más importantes, y por qué es una hortaliza sumamente saludable. La escarola es un alimento delicioso, ideal por ejemplo en la elaboración de maravillosas y saludables ensaladas, gracias a su interesantísimo poder refrescante, debido a su contenido en agua, y su bajo aporte calórico. De hecho, cerca de un 95% de su composición es agua, de ahí que sea un alimento ligero pero saciante por su contenido en fibra. Pertenece a la familia de las asteráceas, grupo que habitualmente necesita de climas fríos para poder crecer. Por ello, es en esta época del año cuando mayoritariamente las podemos encontrar en el mercado. Beneficios nutricionales de la escarola, desde un punto de vista nutricional, tal y como indicábamos al comienzo de esta nota, la escarola destaca por su altísimo contenido en agua, cerca de un 95% de su composición lo es. Además, también es especialmente rica en minerales y vitaminas, además de otros componentes, minerales, entre los minerales más interesantes podemos destacar calcio, fósforo, hierro, potasio y sodio. Vitaminas, entre las vitaminas destacamos vitamina A, C y vitaminas del grupo B, como la vitamina B1 y B2, riboflavina, tianina y niacina. Otros nutrientes, ácido ascórbico, betacarotenos, y folatos. Teniendo en cuenta su composición nutricional, no hay duda que nos encontramos ante un alimento cuanto menos sumamente saludable, y especialmente adecuado dentro de una dieta sana y equilibrada. Su bajo contenido calórico y en grasas es útil en dietas de adelgazamiento, gracias también a su aporte en fibra, lo que mejora el tránsito intestinal y es un alimento positivo para la salud del sistema digestivo. Además, es una hortaliza diurética y ligeramente laxante. Ayuda a fortalecer las defensas, siendo positivo para el sistema inmunológico. Además, es capaz de fortalecer los huesos, dientes, el cabello y proteger la vista. Valores nutricionales de la escarola, calorías, 12 cal. Proteínas, 1,7 g. Hidratos de carbono, 0,9 g. Grasas, 0,2 g. Fibra, 1,3 g. Agua, 95%, vitaminas, minerales, vitamina A, 333 mg, calcio, 68 mg, vitamina C, 10 mg, magnesio, 54 mg, vitamina B1, 0,06 mg, fósforo, 13 mg, vitamina B2, 0,10 mg, potasio, 320 mg.